El flaco de los cifrados El baño no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes Cien años no dura el mal Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Buscándome pollo Se te quita todo el mal Ay, buscándome pollo Tú te pondrás muy contento Te dan ganas de bailar Buscándome pollo Y no necesitas más Ay, buscándome pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Buscándome pollo Y no necesitas más Ay, buscándome pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Si tu suerte te ha dado la espalda Y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando Pronto te habrá de llegar Te ha corrido de tu trabajo Y la renta te van a aumentar El azúcar cada vez más alta El baño no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes Cien años no dura el mal Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Y aquí te vengo a cantar Ay, buscándome pollo Se te quita todo el mal Ay, buscándome pollo Te pondrás muy contento Te dan ganas de bailar Y no necesitas más Ay, buscándome pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Y no necesitas más Ay, buscándome pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Para que lo bailes sabrosito El flaco de los ciclados Es un grupo Con un campo de pollo Se te quita todo el mal Ay, buscándome pollo Y te pondrás muy contento Te dan ganas de bailar Y no necesitas más Ay, buscándome pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Y no necesitas más Ay, buscándome pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Hacemos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiendo el mundo